Cállese, hijo de su Vamos, vamos a ver, vamos Guadalupe Vamos, vamos a ver, vamos Guadalupe Vamos, vamos Guadalupe Vamos, vamos, vamos Guadalupe Vamos, vamos Guadalupe Vamos, vamos Guadalupe Vamos Nara, Nara está en segundo lugar Chicos, alejense, no está nada fácil Vamos, Nara ¡Que pierda, que pierda! Que gane, que gane Yo les estoy haciendo un buen caje a Naomi, profesor Es que ellos están peleando Ah, de razón Vamos Vamos Vamos, Naomi, gánale a Santiago Gánale, gánale Gánale, gánale Que no te gane Pero es que Naomi está compitiendo conmigo No con Santiago Ah, perdón Ah, perdón, perdón No, Nara, Nara Vamos Nara, gánale a Santiago Ya le gané la otra vez Vamos Vamos Vamos, si se puede Confían ustedes Vamos, si se puede Si se puede Si se puede Si se puede ¡Suscríbete al canal! 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 y cópialo a ver seleccionar y cópialo estiven por favor cuando venga tu mami o tu papi que me escriban a mi whatsapp ya para ayudarte a crear tu cuenta si copiar dale clic en copiar y ahora abre un google chrome abre un google chrome ya pégalo pégalo ahí pégalo pégalo como lo pego lo seleccionas y le das este mantén presionado y te va a aparecer arriba no abre un google había un google chrome abre tu google chrome tu google abre tu google y dice google dale clic ya darle clic a cualquiera dale clic a cualquiera ya ahí escribe ahí escribe ahí mantén presionado donde dice buscar mantén presionado con tu dedo ponlo ahí para que para que te aparezca a pegar ya presioné profesor no me sale no me sale profesor ya a ver a ver a ver cómo hacemos cómo hago contigo a ver ya en este caso entonces en este caso entonces a ver steve yo quiero que juegues pero no puedo ayudarte si no está tu mami o tu papi y por eso incluso te estoy dando mi usuario te quería dar mi usuario pero a ver ya dejaste compartir a ver dale ahora sí clic al link que aparece a ver te debe dirigir de frente a una página de internet a verdad le clic chicos a quien gane el leanara pues por favor yo lo haré si me toca ahí está manuel vamos nada no está aquí no o si nada no no está no lo veo y cómo es que ya entró al menos que usted se olvidó de algo nada me dijo que se iba a salir de conexión entró por el web por aquí lo dejó en la página y se salió de la reunión un poco a ver a ver vamos vamos a ver steve en lograste centrar o no profesor estoy que sí que que aplastó que aplastó no me sale oh qué raro steven por favor mira anota mi número ya para que tu papi o tu mami me escriban por favor le dicen que me manden un whatsapp espérame este es el número eso no es este es el último ya profesor ya por favor que anoten este número y que me escriban por favor sí que me envíen un whatsapp indicándome para crearte tu cuenta en liches y tú puedas tenerla grabada sí profesor se me acabó el tiempo ah a veces se hace eso fabio sí a veces se hace eso seis minutos en el torneo y ni siquiera me acabó el tiempo ya me acabó un minuto muy bien comienza la cuarta rolanda chicos ustedes pueden steven en tu caso vamos a bueno steven puedes intentar entrar para que estés parte de tus compañeros sí yo la verdad quería ayudarte pero tiene que estar tu papi o tu mami para poderte ayudar ok no ya piste piste Together después después piste piste Reese ee ¡Profesor, no puedo mover mis piezas! Este profesor, yo la marqué. ¡Adiós, te apestas! ¡Profesor, no puedo mover mis piezas! ¡Me voy corriendo! ¡No me duele! Me quema y resta. ¿Profesor, no puedo mover ni una de mis piezas? ¡Por eso no puedo mover nada! ¡Nada! ¡No, no quiere moverse! ¡No, nada, te voy a ganar! ¡Soy yo! ¡Una pieza encima, una pieza encima! ¡Otra partida más que yo pierdo! La canción de mala suerte. La suerte y la amabilidad, así que soy más amable. ¡Que la mala suerte me acompañe! ¡Ah, qué bueno! ¡Que la mala suerte me acompañe! A mí me acompaña la urna suerte. Más no sabemos quién ganó porque nos quedamos sin tiempo y no sabemos quién ganó. Si fue más, soy yo. Voy a ganar yo porque tú ni mueves. Yo voy a ganar esta partida con Tiago. Me está regalando sus piezas. Los niños ni siquiera pueden compartirlo con nadie. Papá Yuca va a ser para ti, pero para él no. Porque desempañaba más suerte. ¡Pueden mover! ¡Pueden mover! ¡Al fin! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gándele a Nara! ¿Quién le gana? ¿Quién le gana? A ver... A ver... A ver... Naomi, vamos Naomi Duelo de chicas Pensando bien Me jodiendo como un cobarde Auxilio Para que, para que BOOM Ahora me voy Codiendo como un cobarde Hijo Hijo Manuel Controla tu vocabulario por favor Nadie me va a faltar el respeto en el chat Ya Por favor Respeto a sus compañeros Bueno Tocó Manuel Su hermano A ver ¿Sabes cómo Se está Lo pasó ¿Sabes? 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 Vamos a clamar Vamos a clamar Profesor, una pregunta ¿En el lecho se puede hacer el enroque? Para hacer el enroque le das clic al rey Y luego a la torre En ese orden Le das clic al rey Y luego al enroque A la torre, ¿sí? Y ahí hace el enroque Ya puede ser largo o corto Acabo de hacer creo que el enroque Naira le acaba de ganar a Naomi Ajá 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 Estás regalando todas tus piezas Sí Estás regalando todas sus piezas Sí Estás regalando todas sus piezas Sí, igual de una Yo había comido A la reina de Zoe Y no sé por qué volvió Si ni siquiera puso un peón En una de las esquinas De mi De mi tablero No sé cómo Obtuvo otra vez a su reina Si ni siquiera puso un peón En una de las esquinas De la parte de los blancos Él lo hizo Solo que lo hizo súper rápido Ay, yo ni siquiera lo vi Claro, no lo has visto Que es diferente Muy bien, chicos Parece que Nada se la llevará hoy día Te voy a comer Completamente Sonido 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 Gracias. A ver chicos, no quiero tener que sancionarlos, por favor, portense bien. Gracias. Muy bien chicos, la siguiente semana, esto va a ser la tarea, les dije claramente la tarea de la página 56 del libro, por favor, me lo envían. Quedan dos partidas, queda la partida de Zoe contra Fabio y Juntado contra Santiago, así que concentrense chicos, ustedes pueden, concentración. ¿Cuántos partidas son? Cinco, iban a ser ocho, pero veo cierto maltrato en el chat y eso no me gusta, así que lo vamos a cortar hasta aquí. ¿Sí? Por favor. ¿No? ¿Tienen alguna duda, pregunta chicos? Ya estamos por finalizar. Yo te diría que fue hasta diez. Sí, pero me molesta un poco que entre ustedes se insulten, ustedes son compañeros, ¿sí? Ustedes ya nos insulten bien. ¿Ya? Así que por favor, póndense bien. El que insulta, le pone cero cinco. Sí, no solo eso, les voy a llamar la atención chicos, se va a caer un memorándum, no quiero eso, ¿sí? Póndense bien. Pero es injusto que a mí me diga cosas cuando ellos no empiecen a burlarse de mí. Manuel, es para todos, sí, yo no he dicho nombres, no he dicho a quién le voy a enviar, simplemente les estoy pidiendo que se controlen. Pórtense bien porque estamos grandes chicos, ¿sí? Nadie se debe faltar el respeto, nadie. ¿Ya? Por favor, ¿sí? Nada más eso les voy a pedir, pórtense bien. En la partida de Juntao están jugando ya por el tiempo, ya prácticamente no saben qué hacer ya. ¡Profesor, gané! ¡Soy se quedó sin tiempo! Claro, se quedó sin tiempo, pues no tenía tiempo. Esa es una buena forma de ganar. Se quedó sin tiempo para mover las piezas. Yo les comí un... Claro, como ya no le queda mucho tiempo, mueven cualquier cosa para salir del paso, ¿sí? Profesor, yo tenía 45 segundos y ella tenía solo 8 segundos. Ajá. ¡He ganado! Es el tiempo, por ejemplo, aquí no tiene tiempo ya, no tiene tiempo y se le acaba. Sí, felicitaciones a Nara, que quedó primera, muy bien. Santiago, muy bien también. Yo soy en tercer lugar. ¿Más también metiéndose en la pelea? A menos no estoy en el 12. Muy bien, chicos, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. Un fuerte abrazo, se cuidan, los quiero un montón. ¡Chau, chau! ¡Hasta luego, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor!